... Bienvenido, Canciller. La verdad que quiero empezar con un aviso de entrecasa, que es agradecerle tanto a Pablo Barsoño como a Matías López el hecho de haberme convocado y también pedido que firmara este proyecto de declaración de huésped de honor del Canciller de Armenia. Es porque saben del vínculo histórico que tengo con la comunidad armenia. Que sea el huésped de honor de nuestra ciudad, además de todos sus títulos. Le invitamos a dirigir contrapalada. Saludos a todos. Por eso quiero agradecerle a todos sus intereses y agradecerle. Quiero agradecerle a todos sus objetivos. Quiero agradecerle a todos sus objetivos. Quiero agradecerle que antes de esta audiencia de la ciudad, la ciudad de la ciudad, había conquistado mi corazón. Quiero agradecerle a todos sus objetivos. 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 Para mí, París, Argentina es un socio muy importante en América Latina. Y quiero también mencionar un hecho muy simbólico. La primera embajada de la República de Armenia en América del Sur, en Buenos Aires. No se sabe que no tenemos relaciones, simplemente hay una historia de 30 años. En Estados Unidos, en Estados Unidos, tienen que ver los derechos de los Estados Unidos y el futuro. Y todas los arqueñones, se ponen en cuenta con los arqueñones y los arqueñones, los arqueñones de los arqueñones, que encuentran en toda la Argentina. Gracias por ver el video. y a través de la investigación, debería hacer que la gente se quiera y también podríamos constatar que esta persona es una mujer ciudadana de Argentina, y con su comportamiento de su actividad, el desarrollo del país. De hecho, este no es el único episodio en el pueblo de Argentina y el pueblo de Armenia y el pueblo de Argentina está en un lugar en este mundo, tenemos que ser andados el pueblo de Argentina y el pueblo de Argentina abiertan todo el tiempo, está teniendo unosrícolos la dimensión de Argentina y muy difícil. Por el momento… hay un gobierno de Argentina en la presidencia de Argentina la vida de la sociedad, 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 y el país de la sociedad. Por lo tanto, estamos en el caso de que se puede ver el pueblo de la fuerza de la ciudad, de la ciudad de Armenia, más de 100 mil personas. Y ahora, estamos hablando de la fuerza de la ciudad de la ciudad de Argentina, y el pueblo de la República. Y en esta situación, estamos en el caso de que se nos han visto en la ciudad de Venezuela, Y en este momento histórico también nosotras escuchamos, sentimos el apoyo de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires. Yo quiero confiarme, es decir, con toda seguridad. Diciendo que si te encuentras en el equipo de España, te quedaría en el lugar. Nosotros valoramos y glorizamos su postura. Nosotros les agradecemos por su postura. Y nosotros les agradecemos por su postura. Nosotros sabemos que tenemos amigos acá y por favor confiar en ustedes, que tienen amigos en la cara que tienen amigos. en la caucas osur. También es muy simbólico que hoy estemos celebrando justo la presentación del libro «Buenos Aires y los Armenios» y es un medio más, una oportunidad más para expresar nuestras palabras de agradecimiento a las ciudades de Buenos Aires. Gracias a todos por su presencia en día de hoy y por hacer que el día de hoy sean más memorable. Y gracias por recibirme a mí y a mi delegación con tanta calidez. Gracias. 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 Gracias.